No más que allí Cruzando la carrera 10 Con esta mismita calle 10 En toda la esquina Estaba parada una puta Y yo le sonreí Me metí la mano al bolsillo Y le regalé dos mil pesos Entonces ella me dijo Con una hermosa sonrisa Y con una palabra exquisita Muchas gracias, muchas gracias Por tu detalle Muchas gracias, muchas gracias Me dijo la mujer Muchas gracias por tu detalle